compañeros en estudio, Julio Maldonado en estudios y a todos ustedes evidentes de HCH pues estamos ubicados en la residencial Los Castaños de Choloma mire usted, aquí se han inundado alrededor de unas 1500 viviendas es bastante grande las pérdidas y esta es la segunda vez consecutiva que se han dado estas inundaciones vamos a dialogar con algunos vecinos de acá venga caballero, estamos aquí para algunas peticiones o denuncias que ustedes quieren hacer en este momento pues nosotros lo único que queremos Rogelio es que den la cara los encargados de aquí que los den la cara pues nosotros ya es segunda vez consecutiva que tenemos con esto, nosotros con gran sacrificio estamos limpiando nuestras casas y no es justo que de nuevo volvamos a lo mismo quedamos prácticamente en la calle, no tenemos nada ni donde dormir y prácticamente estamos a la deriva en la calle no lo ofrecen ni tan siquiera un albergue ni nada donde podemos estar todos tenemos las familias, unos tienen sus familias aparte otros nosotros, o sea hay vecinos que se están quedando hasta encima de los techos por ver de que cuiden porque hasta los delincuentes andan haciendo de la suya andan viendo ahí las oportunidades para poder sacar su a robar, pero lo único poco que nos quedó con gran esfuerzo que hemos negociado nosotros y no es justo pues porque nosotros ya estamos indignados que perdimos todo y venga otro ¿Cuánto paga usted por la vivienda? Bueno, yo pago 5.400 mensuales ¿Total del costo de la vivienda? 2 millones y más creo Bueno, mire aquí pues caballero preocupado con esta situación, segunda vez consecutiva sin una residencial, la compraron ¿Tienen seguro ustedes de la vivienda? Pues supuestamente los contratos que tenemos nosotros que hemos obtenido los contratos que hemos obtenido es donde nosotros pagamos un seguro pagamos seguro por por los daños y perjuicios de la vivienda y todo pues y no es justo que aquí no hay nadie que dé la cara por las pérdidas que hemos tenido tenemos nuestras familias viviendo en la calle en la calle y aquí nadie se asoma prácticamente a darnos un una solución a darnos una solución una respuesta de algo no hay nadie responsable aquí por lo que se ve hasta los momentos Ahora vemos la mayor parte de la gente aquí no quieren salir no quieren salir hay buen número de personas aquí a sus espaldas, Dani para que miremos ¿Hay problemas de inundación? La vez anterior se inundaron igual hasta este momento Sí, sí igual más la vez pasada fue más ahorita también se ve que está subiendo bastante y hacemos un llamado a los dueños que den la cara los dueños de Intermac que den la cara no como este guardia como este guardia la cámara por favor que nos ha venido a amenazar y lo hago responsable públicamente si algo me pasa a mí y a los demás ¿Me lo amenazan? porque estábamos reclamando nuestros derechos hoy en la mañana si algo me pasa lo hago responsable a él ¿Qué tipo de amenaza le hizo? señas de que nos va a matar señas de que nos va a matar ¿Cómo se llama él? No le sé el nombre pero aquí está la foto ¿Empresa de Trabajen? Para Intermac trabaja para Intermac son de los que cuidan Intermac Bueno, muchas gracias mire que hemos cumplido petición de la población de residencial de los castaños ya que nos exigían que por favor ya hoy con la tecnología dice tenemos que salir en vivo porque queremos censurarnos que esta denuncia pues llegue llegue a los oídos de todas las personas porque aquí las viviendas cuestan alrededor de 2 millones de lempiras a 20 años plazo para poder pagar y ellos piden que por favor se les apoye con un seguro que están pagando y además las viviendas una gran parte de las viviendas están con el agua hacia el techo compañeros junto a Dani Manzanares totalmente en directo desde Residencial de los castaños vamos a retornar a Estudios Principales buen día